Hola, soy Carlos Viera, vuestro profesor en este módulo de SEO, claves del posicionamiento y solamente daros la bienvenida e invitaros a conocer el maravilloso mundo del posicionamiento en este caso natural, el posicionamiento orgánico, es decir, lograrlo a base de diferentes técnicas y herramientas que vamos a conocer durante este módulo y bueno, conoceremos sobre todo los factores que influyen a nivel de posicionamiento y qué debemos hacer para mejorar en el ranking de resultados de Google y de otros buscadores. Espero que os resulte interesante y sobre todo que luego lo podáis aplicar al mundo profesional y laboral en el que estáis involucrados. Muchas gracias y a vuestra disposición.